¿Por qué López haría de México otra Venezuela? Tres razones. Primera, los líderes de su partido dicen, con descaro, que México debe seguir el camino de Venezuela. Importantísimo papel que puede hacer Morena en el gobierno de México, que es el de integrarse con los países de América Latina que están haciendo los cambios como Venezuela, digámoslo directo, la integración de México en la revolución bolivariana. De solidaridad a Nicolás Maduro, confiamos en este modelo, en este proyecto, que ha sido exitoso aquí, en varios lugares, y lo queremos también para México, también para México, también para México. Maduro ha sido un presidente leal a los principios chavistas. Ayúdenos a difundir la verdad. Ayúdenos a hablar de la grandeza de Hugo Chávez, de lo grande, de lo que es el gobierno bolivariano de Venezuela, y el respeto que nos genera. Es ridículo creer que los líderes de Morena quieran hacer de México otra Venezuela y no el propietario de ese partido. Segunda, es un socialista. López le puso el nombre de Ernesto a su hijo más joven, por admiración al asesino en masa Ernesto Guevara. Tenemos un hijo que se llama Jesús Ernesto, por Ernesto Guevara. López tiene como guía a Fidel Castro, el sujeto que sumió a Cuba en la miseria y opresión del socialismo, inundó de sangre a América Latina y contribuyó al genocidio comunista en África. Fidel Castro es un gigante. López admite que quien marcó su vida fue Salvador Allende, el sujeto que intentó hacer de Chile otra Cuba. El ejemplo de que el presidente Allende marcó mi vida. López apenas esconde su simpatía por el régimen comunista de Corea del Norte. Cuando México rompió relaciones con la tiranía coreana, por amenazar con una guerra nuclear, López salió en su defensa. Yo no estoy de acuerdo en eso. México debe mantenerse al margen. Claro, los operadores de López expresan una simpatía más franca. Nos anima muchísimo ver el ejemplo de pueblos como el de la República Popular de Corea, que ha logrado grandes avances. Tercera, el programa de López es similar al del socialismo chavista. Venezuela ha sido sumida en la mayor miseria de su historia gracias al socialismo. Chávez y Maduro lo lograron mediante dos acciones principales. Primera, expropiaciones. Segunda, gasto público descomunal e inflación para financiarlo. Chávez y Maduro expropiaron el millar de empresas más productivas y también las mejores tierras para la agricultura y la ganadería. Pero como le dijo en su cara a Chávez la líder opositora María Polina Machado, expropiar es robar. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? ¿Cuando se ha dedicado a insultar? Sí. Y los ladrones no hacen productivo lo que roban, se lo acaban. Por eso hoy Venezuela padece escasez extrema y hambre, con gente buscando que comer en los basureros y niños muriendo de desnutrición. Pues lo mismo pretende López para México. El punto 4 de lineamientos básicos del proyecto alternativo de Nación 2018-2024, dice... Expongo la postura que mantendremos en cuanto a las llamadas reformas estructurales. De entrada confieso que soy partidario de revertirlas. Revertir las reformas de los últimos 30 o 35 años sería que regresaran a manos del Estado los bancos, el sistema financiero, los ferrocarriles, la siderurgia y en general las empresas más productivas del país. La única manera en que López recupere esas empresas es mediante la expropiación, mediante el robo. Como en Venezuela y ya conocemos el resultado. En Venezuela primero Chávez y luego Maduro prometieron todo gratis, toda clase de subsidios, regalar dinero. Al principio aparentaban que cumplían sus promesas, porque los precios del petróleo alcanzaron niveles estratosféricos, pero apenas bajaron. Los socialistas trataron de financiar el gasto público, de tamaño demencial, mediante la inflación y el resultado ha sido pobreza como nunca. López busca lo mismo. En su programa hace promesas que implicarían gastar casi 4 billones de pesos adicionales al año, aumentar el gasto público actual en un 61%. Y eso solo se puede financiar con alzas de impuestos o inflación, que hace pobres a los que no lo son y mucho más pobres a los que ya lo son. Expropiaciones e hiperinflación son la combinación perfecta para destruir a un país. Por estrategia, los socialistas antes de tomar el poder o poco después de tomarlo, niegan sus reales propósitos. Así lo hizo Fidel Castro. Así lo hizo Fidel Castro. No, yo no soy socialista. Diciendo que si gana Morena, México va a ser como Venezuela. ¡Mentira! ¿Tú le crees? Nosotros tampoco. El socialista López no es la esperanza. Es la peor amenaza para México en toda su historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!